La flota del Pacífico rusa realizó un ejercicio bilateral naval en el mar de Japón y el mar de Hotsk, simulando un combate naval y efectuando disparos de artillería contra objetivos aéreos y marítimos, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las fuerzas rusas se protegieron de las embarcaciones no tripuladas de un enemigo simulado utilizando el camuflaje con ayuda de cortinas de humo. Los helicópteros de cubierta KASP-27PS llevaron a cabo tareas de reconocimiento y búsqueda de fuerzas enemigas en el mar, después de lo cual los marinos efectuaron disparos de artillería contra objetivos de superficie y aéreos. Durante el combate simulado se utilizaron sistemas de misiles antiaéreos de autodefensa para derrotar a los medios de ataque aéreo enemigos. Los ejercicios de combate formaban parte de la maniobra bilateral de las fuerzas rusas que se lleva a cabo del 18 al 28 de junio en el Océano Pacífico, el mar de Japón y el mar de Hotsk con la participación de unos 40 barcos, lanchas y buques de suministro. Unas 20 aeronaves y helicópteros de la aviación naval de la flota del Pacífico, incluidos los aviones antisubmarino de largo alcance Tuv 142MZ, ILV-38 e ILV-38N, y helicópteros CAT-29 y CAR-27 en versiones antisubmarina y de búsqueda y rescate. Ejército ucraniano que acumulaba, almacenaba y redistribuía armamento, incluidos misiles entregados al régimen de Kiev por los países occidentales, dijo el ministerio, dijo en un comunicado. Durante el último periodo de 24 horas, las tropas rusas atacaron a una gran cantidad de mano de obra y equipo militar enemigo en 112 áreas, precisó. El ejército ucraniano pierde 220 soldados en la zona de Kharkov durante el último día. El ejército ucraniano perdió aproximadamente 220 soldados, un tanque y dos cañones de artillería en batallas con las fuerzas rusas en el área de Kharkov durante el último día, informó el ministerio. Las fuerzas rusas atacaron dos brigadas del ejército ucraniano en la zona de Kherson durante el último día. Las fuerzas rusas causaron bajas a dos brigadas del ejército ucraniano en el área de Kherson, donde el enemigo perdió aproximadamente 125 soldados durante el último día, informó el ministerio. Las unidades del grupo de batalla Dnieper causaron daños a los efectivos y equipos de la 35ª Brigada de Infantería de Marina del ejército ucraniano y la 20ª 24ª Brigada de Defensa Territorial, en áreas cercanas a los asentamientos de Antonovka e Ivanovka en la región de Kherson, dijo el ministerio. Las pérdidas del ejército ucraniano en dirección a Kherson durante las últimas 24 horas ascendieron a 125 efectivos, un tanque, nueve vehículos de motor, un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús Mstavé 2A-65 de 152 milímetros y un obús DEV-20 de 152 milímetros, precisó. Las defensas aéreas rusas interceptan seis misiles a TACMS de fabricación estadounidense durante el último día. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron seis misiles operativos barra diagonal tácticos a TACMS de fabricación estadounidense y 176 vehículos aéreos no tripulados, UAV, ucranianos durante el último día, informó el ministerio. Durante el último periodo de 24 horas, las capacidades de defensa aérea derribaron 176 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, seis misiles operativos barra diagonal tácticos a TACMS de fabricación estadounidense, cuatro misiles tierra aire Patriot de fabricación estadounidense y diez Imars y checos de fabricación estadounidense. Fabricamos cohetes vampiros, dijo el ministerio. En total, las fuerzas armadas rusas han destruido 613 aviones de combate ucranianos, 276 helicópteros, 26.487 vehículos aéreos no tripulados, 533 sistemas de misiles tierra aire, 16.416 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.348 lanzacohetes múltiples, 10.825 cañones de artillería y morteros de campaña y desde el inicio de la operación militar especial se han transportado 22.893 vehículos militares especiales, informó el ministerio. El Pentágono ha indicado que Ucrania toma sus propias decisiones sobre objetivos después de que el Kremlin culpase directamente a Estados Unidos por un ataque a Crimea que, según dijo, se llevó a cabo con ATAM suministrados por el país americano. Mijail Podoliak, asesor del líder ucraniano, Vladimir Zelensky, se ha pronunciado sobre el bombardeo contra la población civil en las playas de la ciudad rusa de Sebastopol, que causó numerosas víctimas, declarando que Kiev considera a toda la península de Crimea un objetivo militar. En Crimea no hay ni puede haber playas, zonas turísticas y otros signos ficticios de vida pacífica, escribió en su cuenta de Telegram, afirmando que la península pertenece a Ucrania, a pesar de que su población decidió unirse a Rusia en un referéndum celebrado en el 2014. Calificó la República Rusa de territorio donde hay hostilidades y está en marcha una guerra a gran escala. Crimea es también un gran campamento y almacén militar con cientos de objetivos militares directos, dijo, tachando a los residentes de la península de ocupantes civiles. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia destruyeron un gran centro logístico, donde el ucraniano acumulaba, almacenaba y redistribuía armas, incluidos misiles, que le fueron suministradas por parte de los países occidentales, ha informado este lunes el Ministerio de Defensa ruso. En el ataque participó la aviación operacional táctica rusa, drones, las fuerzas de misiles y la artillería, detallaron desde el ministerio. El ataque se registra después de que Ucrania utilizara misiles estadounidenses atacantes para atacar este 23 de junio la población civil en dos playas de la ciudad rusa de Sebastopol en la península de Crimea. Las armas, equipadas con ojivas de racimo, causaron cuatro muertos, entre ellos dos niños y 153 heridos. Además, desde la cartera de defensa rusa agregaron que, en las últimas 24 horas, fueron eliminados militares ucranianos y sus equipos bélicos en 112 zonas, así como 176 drones enemigos, seis misiles tácticos operativos atacantes. Cuatro misiles guiados antiaéreos Patriot y diez misiles Imars, de fabricación estadounidense. Y varios misiles Vampire, de fabricación checa. Este lunes, la Cancillería rusa declaró que la implicación de Washington en el ataque del régimen ucraniano contra la población civil en dos playas de la ciudad rusa de Sebastopol está fuera de toda duda. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lebrou, aseguró hoy que Rusia no duda de que Estados Unidos está implicado en el ataque ucraniano perpetrado el domingo. Con misiles ATACMS contra el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, que se saldó con cuatro civiles muertos. La implicación de Estados Unidos y sus pupilos ucranianos no despierta dudas, dijo Lebrou durante la reunión mantenida en Minsk con su colega bielorruso, Sergei Aleinik. Según informa la agencia rusa Interfax, Lebrou aseguró que el armamento pesado que Washington suministra a Kiev, no puede ser utilizado sin la participación directa de los militares estadounidenses, incluidos sus capacidades de satélite. También recordó el ataque terrorista contra dos iglesias y dos sinagogas ocurrido el domingo en la República Norcaucásica de Dagestán, donde murieron 20 personas. Por el mismo motivo, Moscú protestó el lunes ante la embajadora de Estados Unidos, Lintrace, quien fue convocada al Ministerio de Exteriores ruso. La Unión Europea impuso el lunes nuevas sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania, dirigidas a la flota fantasma rusa de metaneros que llevan gas natural licuado por aguas europeas, así como a varias compañías. Informa, en un comunicado en una reunión de ministros de exteriores de la UE, el bloque dijo que prohibirá los servicios de recarga de gas natural licuado ruso en territorio de la UE con el propósito de operaciones de transporte a terceros países. La UE estima que entre 4.000 y 6.000 millones de metros cúbicos, de 121.000 a 212.000 pies cúbicos, de gas natural licuado ruso se envió a terceros países a través de puertos de la UE el año pasado. Se sospecha que Rusia tiene una flota fantasma para evitar sanciones y mantener el flujo de ingresos energéticos para poder financiar la guerra. Rusia condenó este lunes la aprobación por parte de la Unión Europea a UE del decimocuarto paquete de sanciones contra este país y respondió ampliando la lista negra de personas que no pueden entrar en el país. La UE mantiene su política de confrontación en relación a nuestro país, indicó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado en el que señaló que el bloque comunitario intenta presionar a Rusia por medio de medidas restrictivas unilaterales. Después de que los ministros de Exteriores de la UE aprobaran formalmente el decimocuarto paquete por la guerra. En Ucrania, la diplomacia rusa arremetió contra la medida, al asegurar que estas sanciones carecen absolutamente de perspectivas y solo socavan la confianza de la mayoría de los estados respecto a la UE. En respuesta a estos pasos inamistosos la parte rusa amplía considerablemente la lista de representantes de las instituciones europeas y de los países miembros de la UE a los que, punto, se prohíbe la entrada en nuestro país, indicó Exteriores. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lebroub, aseguró hoy que Rusia no duda de que Estados Unidos está implicado en el ataque ucraniano perpetrado el domingo, con misiles ATAKMS contra el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, que se saldó con cuatro civiles muertos. La implicación de Estados Unidos y sus pupilos ucranianos no despierta dudas, dijo Lebroub durante la reunión mantenida en Minsk con su colega bielorruso, Sergei Aleinik. Según informa la agencia rusa Interfax, Lebroub aseguró que el armamento pesado que Washington suministra a Kiev, no puede ser utilizado sin la participación directa de los militares estadounidenses, incluido sus capacidades de satélite. También recordó el ataque terrorista contra dos iglesias y dos sinagogas ocurrido el domingo en la República Norcaucásica de Dagestán, donde murieron 20 personas. Por el mismo motivo, Moscú protestó el lunes ante la embajadora de Estados Unidos, Lintrace, quien fue convocada al Ministerio de Exteriores ruso. La Unión Europea impuso el lunes nuevas sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania, dirigidas a la flota fantasma rusa de metaneros que llevan gas natural licuado por aguas europeas, así como a varias compañías, informa AP. En un comunicado en una reunión de ministros de exteriores de la UE, el bloque dijo que prohibirá los servicios de recarga de gas natural licuado ruso en territorio de la UE con el propósito de operaciones de transporte a terceros países. La UE estima que entre 4.000 y 6.000 millones de metros cúbicos, de 121.000 a 212.000 pies cúbicos, de gas natural licuado ruso se envió a terceros países a través de puertos de la UE el año pasado. Se sospecha que Rusia tiene una flota fantasma para evitar sanciones y mantener el flujo de ingresos energéticos para poder financiar la guerra. Rusia condenó este lunes la aprobación por parte de la Unión Europea a UE del decimocuarto paquete de sanciones contra este país y respondió ampliando la lista negra de personas que no pueden entrar en el país. La UE mantiene su política de confrontación en relación a nuestro país, indicó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado en el que señaló que el bloque comunitario intenta presionar a Rusia por medio de medidas restrictivas unilaterales. Después de que los ministros de exteriores de la UE aprobaran formalmente el decimocuarto paquete por la guerra. En Ucrania, la diplomacia rusa arremetió contra la medida, al asegurar que estas sanciones, carecen absolutamente de perspectivas y solo socavan la confianza de la mayoría de los estados respecto a la UE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!